Cuando salí de La Habana, valga me dios Nadie me ha visto salir sino fui yo Y una linda guacina que saía voy yo Que se vino tras de mí que sí señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntala tus sabores bien de mi vida Coronada de flores que es cosa mía Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor Ay, que vende conmigo, chinita, a donde vengo yo Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor Ay, que vende conmigo, chinita, a donde vivo yo Ay, chinita, que sí, ay, que vende conmigo Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntala tus amores, bien de mi vida Coronala de flores, que es cosa mía Ay, Chilita, que sí, ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, Chilita, a donde vivo yo Ay, Chilita, que sí, ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, Chilita A donde vivo yo Ay, Chilita, que sí, ay, que dame tu amor Ay, Chilita, que sí, ay, que dame tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!